Solo han pasado 48 horas desde que Kate Middleton nos sorprendiera con un lucazo durante la celebración del trupín de color el pasado sábado. Durante esta celebración, la princesa de Gales estaba radiante con un abrigo vestido de color verde y botones tipo broche joya, que acompañó de una elegantísima pamela. Hoy, la esposa del príncipe Guillermo vuelve a regalarnos un estilismo coronado con tocado durante el festejo del Día de la Jarretera. Curiosamente, su elección en blanco y negro tiene doble conexión royal, pues conecta con elecciones que llevaron la reina Leticia y también con su suegra, Diana. Además, de esta también luce unos largos pendientes con perlas, para la celebración del Día de la Jarretera donde Kate Middleton coincidió con la duquesa de Edimburgo que apostó por un diseño floral de Emilia Wickstead e innovador sombrero de Jane Taylor. La princesa de Gales estrenó un vestido blanco con lunares negros que presentaba el cuello elevando, drapeado en la cintura a modo de fajín, mangas ligeramente abullonadas y con los hombros realzados, y falda recta por debajo de la rodilla. Una fabulosa creación que pertenece a la firma Alessandra Rich, 1.200 euros, de esta firma, también son sus slingbacks blancos con puntera negra en contraste, correa sobre el empeine y alto tacón, modelo Fab 105, 680 euros. Los estrenó el 5 de julio de 2022. Otro complemento que ha querido llevar es un nuevo bolso color vainilla, modelo Moultris de Stratberry, 345 euros. Culmina su look con los largos pendientes con perlas de Diana de Gales y un tocado con plumas moteadas a juego con su vestido, de Philip Trissi. Sin duda, ver un vestido de lunares es recordar a Diana de Gales y más si el diseño es casi igual al visto hoy en el día de la jarretera. Así ocurrió también el 17 de julio de 2022 cuando Kate Middleton eligió este estilo para su look, igualmente, firmado por Alessandra Rich, en las carreras de caballos de Royal Ascot. Curiosamente, su suegra lució un diseño muy similar obra de Víctor Edelstein para acudir a esta competición ecuestre en 1988. Anecdótico en el día de hoy también es que la madre de Guillermo de Inglaterra también apostó hace 35 años por unos zapatos blancos con la puntera negra en contraste. Si por el color, estilo y patrón, el nuevo vestido de lunares de Kate Middleton recuerda a Diana de Gales. Tampoco podemos evitar rememorar aquel que tiene la reina Letizia de la firma querubina y que, para más curiosidad, lució en el día de la jarretera en 2019. El de la esposa del rey Felipe VI también tiene cuello elevado, fajín marcando la cintura, mangas abullonadas y con hombros realzados, y falda por debajo de la rodilla. Eso sí, sus lunares se disponen de forma más artística como si se hubieran estampado con un spray. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.